¿Sabías que existe una ciudad perdida en el medio del planeta? Considerado uno de los tesoros arqueológicos más importantes de toda América Latina con más de mil años de antigüedad. Cuando vi esto me dio tanta intriga que tenía que verlo con mis propios ojos. Así que comencé a investigar para ir ya mismo, aunque sabía de antemano que esta aventura no iba a ser fácil. Cuatro días inmersos en la naturaleza, combatiendo contra los mosquitos, las intensas lluvias y el fuerte calor. Enseguida me dije, hay que hacerlo. Por esa razón no puedo llevar todo el equipo que tengo conmigo usualmente. Esta vez voy a tomar el desafío de preparar mi equipo perfecto para esta travesía sin sacrificar la calidad de mis tomas. Entre los elegidos voy a llevar el nuevo Siyun Crane M3S que solamente pesa 705 gramos, casi lo que pesa esta camarita. Nos preparamos con nuestras botas, mudas de ropa extras y capas de lluvia. Ya preparados salimos en busca de una nueva aventura. Llegados a Santa Marta nos juntamos con Eliseo que iba a ser el guía en esta odisea. Teníamos que proveernos para los días que se venían. Bueno, ahora estamos a punto de comenzar un viaje de dos horas por toda la parte del Parque Tairona hasta llegar a Mamey, mejor conocido como Machete Pela, donde vamos a comenzar con nuestra aventura. Hoy vamos a llegar al primer campamento donde vamos a estar durmiendo. La travesía se basa en 60 kilómetros y de vuelta divido en cuatro días. En el tercer día con viento a favor llegaríamos a la gran montaña donde se encuentra la ciudad perdida. Así que ahí arranca la aventura. Bueno, ya estamos acá en el pueblo de Machete Pelado, o mejor dicho Mamey. Y ya vamos a arrancar con la caminata. Lo que sí estoy notando acá, lo principio es el calor, ¿o no? El calor que está haciendo acá, la humedad. Bueno, va a ser un desafío, pero eso va a ser las cosas más interesantes. ¿Bien? Bien, súper. Tengo que admitir que los primeros kilómetros están bastante duros, pero nos prometieron que las vistas de arriba no nos iban a decepcionar. Bueno, ahí vamos. Como dice, 22%. Seguimos para arriba, ¿eh? Vamos con Doña Mercedes que nos dio un poquito. Un poquito refrescante justo en lo que necesitamos, ¿eh? Guau, gente. La verdad es que tengo que admitir que este gimbal me está sorprendiendo bastante. No solamente por el tamaño y el peso que tiene, sino que también se puede utilizar con el celular. O sea que pude utilizarlo para filmar con mi cámara en este momento la FX3, pero también agarrar mi celular, colocarlo y está listo para salir. Este gimbal está especializado para cámaras pequeñas, como la 6600, A7S III, la FX3 también con lentes pequeños. Y solamente el hecho del tamaño y el peso marca completamente la diferencia. Una de las cosas que más me gusta es el hecho de poder estar caminando y tener siempre el gimbal con la cámara listo para filmar en cualquier momento. Por años estuve comprometiendo mi espalda o directamente tenía el gimbal en mi mochila y solamente por el hecho de setearlo y demás, perdía muchísimas tomas que hubiesen sido muy buenas. Y yo creo que en este viaje este gimbal va a ser perfecto. Sé que nos queda bastante para caminar. Cada paso que damos hacia la cima nos damos cuenta de lo inmenso e increíble que era este territorio. Y el calor era bastante agobiante. Transpiramos bastante, ¿no? Sí. Mírenme a mí. ¿Cómo suquen? Juzguen, o sea, estoy completamente empapado. O sea, parece que me bañé dos veces acá. Lo bueno es que siempre estamos acompañando a estos hermosos. ¿Defícil? Sí. Esto que tengo aquí le dieron el nombre como el poporo. En Kogi lo llamamos sugui. Adentro hay un polvo blanco, caracol del mar, pulverizada. Y cuando nosotros estamos haciendo esto, aquí es donde estamos plasmando todo lo que estamos pensando, escuchando y sintiendo. En pocas palabras se podría decir como un diario personal. Después de varios kilómetros, nos empezamos a conectar con la tranquilidad del lugar. Y no dudamos en refrescarnos antes de llegar a nuestro primer campamento. Oh, creo que hay unas casas por allá. Uf, estamos llegando. Con el agotamiento del primer día, llegamos a la cabaña donde íbamos a pasar la primera noche. Bueno, ahora nos preparamos para cenar. Vamos a dormir acá en unas cabañas que están acá atrás. En las camas están con los quiteros, todo excelente. Mañana nos espera un día bastante intenso. Vamos a dormir tempranito y mañana arrancamos antes del amanecer. Ahora en estos momentos estoy iluminando todo este ambiente con esta luz que trae el estabilizador, el M36. Tiene una luz LED de diferentes intensidades, fría y cálida. Se ve excelentemente bien, así que bueno, vamos a comer ahora. Muy buenos días. Hoy nos levantamos bien tempranito, 4 y media. Fue el llamado para aprovechar el día y la caminata del día de hoy que va a ser. Sin duda la más dura. Salimos temprano por una razón y es que acá llueve a la tarde. Entonces hay que aprovechar la mayor parte del día antes de que llueva. Porque cuando se pone lluvioso ahí se pone más complicado. Wow, es increíble como a la mañana se forma una especie como de neblina acá en el ambiente. Mágico. Bueno, al frente tenemos, se puede escuchar, monos aulladores. Y en la montaña de al frente, jaguares y entre otros felinos que tenemos aquí en la ciudad. Wow, jaguares. Así que, ojito de cómo se portan. Si no, Eli los manda. Ya está duro, eh. Nunca transpiré así en mi vida, eh. Increíble, Eli, ¿no? Sí. Es increíble. Estamos sudadísimos. Uf. Pero las vistas están... Nos comenzamos a introducir en tierras indígenas. El clima y la naturaleza iban cambiando lentamente. Actualmente habitan cuatro tribus descendientes de los Tayrona. Los Kogi, Huigua, Arhuaco y Kankuam. Bueno, ahora oficialmente estamos ingresando territorio de tierras indígenas. Hay cuatro tribus. Lo interesante es que todavía mantienen las mismas tradiciones. Por lo que hay muchas cosas que comparten como cantos y demás. Y una cosa bastante interesante y es que cuando se cruzan una con otra, otra tribu con otra. El saludo que tienen ellos es intercambiar hojas de coca de bolsa a otra. Entonces, esa es una forma respetuosa de saludar. Bueno, en este momento nos encontramos en el pueblo Kogi llamado Mutenshi. Estas casas están conformadas, están construidas por tierra, piedra, palos y palmas. En toda la Sierra Nevada tenemos 233 asentamientos indígenas como estos. Y siempre en nuestras casas tradicionales lo hacemos en forma circular. En nuestra cultura todo lo que vemos son círculos, son ciclos. Por eso lo hacemos así. Y estos dos palos que están aquí arriba. Eso es como una representación de los dos picos más importantes que tenemos aquí en la Sierra Nevada. Bueno, eso no son para el Wi-Fi, no son para el TV. Sería muy cool, pero no. Eso es nada más como representación a los dos picos de la Sierra Nevada. Bueno, y ahora estamos llegando a una escuela. O sea, después de haber caminado tanto encontramos una escuela. Los chicos, ¿cuánto tienen que recorrer para llegar acá? Hay unos que se demoran una hora para llegar acá. Querer. Eso es querer. Y si se quiere, se puede, ¿o no? Sí. Sí, exactamente. Miren esto, es chiquitito. Estaba acostadito. Un cerdito hermoso, parece un perrito. Una de las cositas más claves que me parece de este gimbal es el quick release. Que básicamente es una entrada fácil para poder engancharlo y directamente estar listo para salir. Toda la gente que utilizó gimbals en su momento saben que es algo súper complicado del hecho de poner el gimbal, balancearlo y demás. Y esto es lo bueno que tiene, es que con solo un clic ya estás listo para salir. Y eso la verdad me ahorra muchísimo tiempo en las tomas. Llegamos antes de la puesta del sol al campamento para poder descansar. Lo que no teníamos ni idea es lo que iba a pasar el día siguiente. Nos levantamos muy temprano para aprovechar el sol en nuestro camino al destino final. Aunque nos quedaban varios kilómetros por recorrer. Allá arriba está. Allá es donde vamos. A este punto todo era un desafío físico y mental. Para colmo, se venía la tormenta. Nuestro ansiado ascenso final se veía un poco más complicado. Bueno y lo dicho, se largó a llover una bestialidad acá. Y los caminos se hacen muy complicados, está muy complicado para llegar. La verdad no sabemos si vamos a poder llegar. Está bastante peligroso. Por suerte podemos seguir adelante y nos quedaba un último desafío para llegar a nuestro destino final. Bueno acá estamos en las famosas escaleras. Vamos a dar el primer paso y vamos a comenzar con los 1200 pasos que tenemos que hacer para subir. Así que primero... Ahí vamos. Desde aquellas épocas, utilizaban las mismas escaleras que estamos utilizando nosotros. Están bastante resbaladizas, así que hay que ir con cuidado. Nati estaba pasando por un momento crítico al borde del abandono. Ahora ya nos falta. Falta menos. Tengo desespero. Y llegamos. Por fin ya estamos acá. Choque, eh. Llegamos, eh. Hay un premio también a Firulais, que también lo hizo. Nos acompañó todo el camino. Gente, y con ustedes, la ciudad perdida. Y ahí estábamos. Donde vivieron una de las civilizaciones más impresionantes del mundo. Cada vez que vengo acá, me siento conectado con la naturaleza y con mis ancestros. Esto es un lugar mágico, con mucha energía. Todo lo que estamos viendo aquí en este lugar, se duraron más de unos 1500 años para poder construir en todo lo que nosotros ahorita estamos apreciándolo. O sea, si ustedes se dan cuenta, tiene una dimensión de lo que es esto, pusieron piedra por piedra. Como me contaba Eli, el 70% lo trajeron de acá del río y el resto lo pusieron de los alrededores. Todos estos anillos, todas estas terrazas que están aquí. Antes habían viviendas, casas tradicionales, tal cual como nosotros ahorita lo seguimos teniendo. Cuando nosotros morimos, siempre sepultábamos nuestros seres queridos dentro de una vasija, dentro de una olla de barro. También le ponemos muchas cosas como muy importantes, muy valiosas. Piedras precolombinas, cuarzos, oro. Entonces cuando sepultamos con estas cosas de valor, es para que en cada entrada en ese planeta pueda como pagar con esas cosas. Guau, es increíble la paz que se sienta en este lugar. Estamos casi solos y los sonidos estos que hay. Guau. En ese momento te das cuenta que estás en uno de los lugares más impresionantes del mundo. Y que todo lo que caminaste valió 100% la pena. ¿Y nadie qué te pareció el lugar? Hermoso. Un poquito difícil de llegar, pero cuando llegas acá la recompensa es muy grande. Hermoso, hermoso. Se siente una paz, una tranquilidad. Me encanta. Reto cumplido. Muy bien. Bueno gente, espero que les haya gustado esta aventura. La verdad que estuvo bastante durita. Pero la verdad es que me encantó. O sea, estar tanto tiempo en la naturaleza, en la selva. La verdad es que te conectás con toda la gente de acá también. Que tiene diferentes creencias, pero muy interesantes. Los compartimos con Eliseo. Es un crack. Si vienen acá, tienen con él. Le voy a dejar acá el contacto acá abajo. Y la verdad, utilizar este amiguito en este viaje estuvo buenísimo. O sea, este gimbal se la banca muy bien. O sea, que si ustedes tienen una cámara chiquita, creo que es el gimbal perfecto para viajes. En cambio, si ustedes tienen cámaras un poco más grandes o con lentes más pesados, les recomiendo pasar a un gimbal superior que aguante más peso. Pero la verdad es que por el tamaño, el peso y el precio que tiene, la verdad es que es imbatible. Y la verdad es que el hecho de que sea tan cómodo y liviano, que Nati pudo estar filmando, y no solamente con la cámara, sino también con el celular, hace que sea un combo perfecto para todo tipo de viajes o viajeros que quieren tener un equipo bastante liviano en su mochila, que creo que es algo muy muy bueno. Así que gente, espero que hayan disfrutado el video. Nos quedan 10 kilómetros más por caminar y nos vemos en el próximo video. Chao.